Esto más que nada es el primer evento de ocho que vamos a hacer para el proyecto. El proyecto Mitología en el siglo XXI, se abrevia en el evento uno, donde analizamos mitos, realidades y superhéroes. El proyecto más o menos consiste en averiguar por qué es que los superhéroes han tenido una fama los últimos diez años, el auge que han tenido. Muchos lo ven como algo normal, algo común. Yo diría, ¿qué lo hace tan común? ¿Por qué la gente lo pasa tan desapercibido? Estamos brincando a algo importante. Porque dejan cuenta, todos estos superhéroes no son de aquí, son importados, son de otra ideología, de otro lugar del planeta. Pero se almuerzan a la cultura de cada uno y podemos, digamos, hablar tanto de Batman aquí como en China. Por lo tanto, es lo que me llama la atención. Lo que he descubierto hasta ahora es que aluden mucho al pensamiento mitopoético. O lo que es lo mismo, las creaciones que nosotros hacemos sobre mitos, héroes y dioses. Así como los geos tenían a Hércules, o ahora sí que los nahuas a Quetzalcóatl, nosotros, se puede decir que en un futuro, en este siglo, tendríamos a Batman, a Capitán América, a Lord Vader. Es lo que he tratado de averiguar y es la gran pregunta que me hago. ¿Realmente tenemos una nueva mitología? Y si es así, yo digo que son los superhéroes los nuevos representantes. Lo de Civil War, el círculo de debate, se va a efectuar el 7 de septiembre de 1 a 3, en la facultad. Después continuamos con la proyección de Spider-Man, que es el 21 de septiembre de 1 a 4 de la tarde. Continuamos con Flashpoint, el círculo de debate, el 5 de octubre. De ahí nos vamos a lo que es la proyección de Batman y el Caballero de la Noche, el 19 de octubre del presente año. Y de ahí ubicamos a lo que es el torneo de videojuegos, el 8 de noviembre y el 9 de noviembre. Son los dos consecutivos para cerrar el 16 de noviembre con la proyección de Ironman.